Para cotizar una limpieza completa de interior, yo lo he dividido en dos partes Una, limpieza completa de interior Y punto dos, limpieza de butacas solamente El lavado de entrega es lavado cortesía Se te gana risa, maldudo Bueno, ¿qué pasa? El primer punto que hay que tener en cuenta Agarrá el celular con las dos manos, por favor, que se va a sumergir eso Y ya tiene que vender el alma, boludo Bueno, como ven también Gracias a los 496 suscriptores que tenemos Ya pudimos cambiar de casa Así que ahora ya no es más el detailing Ahora es Charles Detail, Autocar Bueno, el precio que se cotiza por una limpieza completa de interior Tiene que ver en la relación Primero los materiales que vamos a usar Y el tiempo que le vamos a dedicar Si vamos a tener un personal acá Es decir, si vamos a lucrar solos y vamos a laburar con un ayunón Eso es muy, muy, pero muy importante Porque tengan en cuenta Que si ustedes van a tener un ayudante Que le va a dar una mano a la hora de limpiar el tapizado Se lo va a simplificar, van a terminar menos cansado Van a quizás a las partes que quizás a ustedes les cuesta O les duele la espalda o algo Quizás esa persona les puede dar una mano Y tengan en cuenta que es algo que vamos a tener que tener en cuenta A la hora de remontear el precio Mostrado obviamente si vamos a estar tocando el tema De los materiales que vamos a estar utilizando Y también la hora de laburo de ustedes Es decir, cuando vos haces el curso de detailing Lo que te explican es que vos tenés que tener un determinado precio por hora Pero bueno, si yo quisiera ganar X cantidad de plata por hora Tenemos en cuenta que lamentablemente no nos llama ni el loro ¿Me entendés? Porque si vos tenés que cotizar una limpieza de tapizado Más o menos 5, 6 lucas Cualquier lavadero común Hoy en día lo están cobrando entre 1.500 a 2.500 pesos ¿Me entendés? Y capaz que lo hacen manual La gente no le interesa Si bien para la foto, para la edición Para todo queda re lindo La máquina La máquina, la máquina, la pura La soseco 3 millones de máquinas que hay Con la pulidora Con todo para el cepillado Todo lo que vos quieras A la gente lo que le interesa Es que vos hagas un excelente trabajo ¿Sí? Y que el tapizado quede lo mejor posible No le interesa si lo limpias directamente Con la mano Si lo limpias con el flota flota Con una karcher Con lo que sea Entonces algo que les quiero recomendar Es que hagan un buen laburo manual Antes de pasar cualquier tipo de máquina Y si no tienen máquina No importa Pueden hacerlo de otra manera A la vieja escuela Mirá, se posó un aguacil acá Un helicóptero diría un amigo Buena onda, boludo Parece un canguro chico Bueno Nada Entonces ¿Cuánto es lo que se cobra Una limpieza completa de interior? Eso depende De las condiciones Si tenés un local Si trabajás de forma particular A domicilio Lo que sea Tenés que tener en cuenta De los materiales Si tenés empleados o no Y también el tiempo Que le vas a dedicar ¿Cuánto es el tiempo Que se le dedica Más o menos A una limpieza completa de interior? Y más o menos Entre 10 y 12 horas ¿Sí? Tenés en cuenta Que se limpian El techo De forma manual Porque no se pasa Máquinas ya que se caen Corre riesgo de caerse No quiere decir Que todas las veces Que le pasen máquinas Se van a caer Pero yo mejor prevenir Que curar En la limpieza de plástico Se limpian Se descontamina Los plásticos Y se hidratan Después se limpian Las alfombras Se limpian también Las butacas Se detalla todo el baúl Muchas veces Hay gente que De regalo de cortesía También le lava el motor Se hace un lavado exterior Se aplica a un tipo De, puede ser De cera adicional Tipo una cera Meguiers Una Zonax También puede ser No hay ningún tipo De problema También como de regalo Para que el cliente vea Que se hizo un lavado Mejor que un lavadero común Así que bueno gente Nada Ese fue el video Cortito del día de hoy ¿Cuánto es lo que se cobra La limpieza completa de interior? Si me decís a mí Hoy en día Tener en cuenta Que hay Corren muchos factores No solamente De todos los que le dije Que si tenés un local Si trabaja de forma particular Si tenés empleado Al que armar el foleta Por picar una abeja La mentira Es una mosca Y también Otra cosa fundamental Que hay que saber Es también el estado Si a vos Viene un auto Manchado de sangre O vomitado Ese cobra siempre Un plus No se cobra lo mismo Que una limpieza completa Común Así que bueno gente Eso fue todo Les mando un fuerte abrazo Desde acá De Islas Canarias Y nos estamos viendo Charly y Telen Quien les habla Chau chau